Entre la tierra y la gloria Florece un bello tapí Para que pase la reina Su cante se queda aquí La reina del cante puro Del sol y del buen compás La que derramó del alma Que río por su leal Ella, que el sol le negó su luz Y la luna sus resplandores Y para distinguir la flor Aspiraba sus olores En un mundo de tinieblas Envuelta en este existir Un ángel del azarillo La acompañó hasta el morir La medalla de las bellas artes La guarda su majestad Porque unas manos divinas Ya no la pueden rotar Se fue Se fue sin pena Pero a la gloria Porque por fin lo logró Ver con sus ojos marchitos La luz de un gran resplandor Era el premio a su figura A su talento y valor Dios le quitaba la venda Y la gloria le mostró Federico García Lorca Orgulloso la besó Y le dijo muy bajito Mis versos Mis versos serán tu canción Y las palomas de sus manos Y las palomas de sus manos Ya no tendrán que buscar En el blanco del papel Un verso de amor y paz Al tablao de la gloria La niña la puebla va Y la Lola Torbellino A todos quiere avisar Y con su gracia divina Se dirige a su señor San José Buen carpintero Prepara el cielo mi Dios Que va a retumbar la gloria Con ecos del corazón A ver ¡Suscríbete al canal!